¿Qué me pasó esta semana? ¿Cómo hacer seguimiento correcto a tus potenciales clientes? Y más, es lo que vemos en el videoblog de hoy, así que acompáñame. Negocios en Digital 920. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. El podcast, ya saben, el que nos encanta y nos apasiona hablar de negocios. Y estamos un viernes especial, viernes 1 de abril del 2022, último día de la semana laborable, digamos así. Primer viernes de este mes maravilloso. Este mes es un mes especial porque es el mes de mi cumpleaños. Así que vamos a poner toda la vibra, todas las ganas y pues a terminar este viernes para poder ir a descansar y compartir con lo que queramos hacer, cambiar de actividades, que es súper importante, ¿no? Bueno, ya saben que los viernes hablamos de y les cuento aquellas actividades que hemos hecho durante toda la semana, los retos, desafíos como SEO y que seguramente pues les servirá de aprendizaje o de historia para que puedan ustedes también ver cuáles son los retos que como SEO de una agencia tengo yo, su servidora, Katia Aman. Bueno, pero no sin antes invitarles a que si realmente quieres implementar un embudo de ventas dentro de LinkedIn para capturar leads calificados, lo puedes hacer a través de nuestras mentorías Leads for Sales. Echarle un vistazo a katiman.com slash mentorías. El objetivo es tener clientes constantes, ¿no es cierto? Y esa constancia, esa sistematización las enseñamos nosotros. Así que realmente si estás interesado, deja tú, rellena el formulario al final de este enlace y para poder revisar si podemos hacer sinergia juntos. Bueno, vamos a ver. En esta semana vimos, tuvimos la octava semana. Recuerdan, la semana anterior no pudimos hacerla por circunstancias tanto de los clientes como de nosotros. Así que, bueno, esta semana vimos ya la octava semana donde arrancamos la etapa número 3 para ser referentes. Aquí el objetivo es que nos consigamos, consigamos ser referentes en nuestro nicho, en nuestro sector. La importancia del contenido con estrategia, cómo implementarlo. Digamos, cuáles son las bases, qué estrategias son las que debemos aplicar. Todo esto se revisó en la semana número 8, que es parte de una estrategia de atracción dentro del sistema de estrategia dentro del LinkedIn, ¿no? Bueno, ¿qué más? Este, ya saben, siempre haciendo monitoreo, networking dentro del LinkedIn de nuestras automatización de campañas. El seguimiento, señores y señores, el seguimiento y forma parte del título de este podcast. Es importante el hacer seguimiento a tus potenciales clientes de todo y esto para esto necesitas un CRM, necesitas constancia, necesitas ya aplicar una metodología que te ayuda y una organización, obviamente, tu planificación del día a día. Pero esto sí o sí se lo tiene que hacer porque, pues, si no, no funciona, ¿no? Es importantísimo y uno puede aumentar muchísimo la tasa de cierre si es que uno maneja un seguimiento constante, preciso, pensando en el cliente, indagando en el cliente. Recuerden que aquellos, aquellas personas dentro de este embudo de ventas que nosotros podemos generar, hay personas que ya se encuentran interesadas o han mostrado algo de interés en nuestros productos y en comprar. Es importante que comencemos a indagar más sobre esas empresas, hacerles un seguimiento correcto y, pues, buscar, interesarnos de manera genuina por ellos, ¿no? Así que eso por un lado. Por otro, a diferencia de otras semanas que a veces no tengo con quién entrevistarme, hoy tuve cinco entrevistas, fue titánico. Bueno, tuve una entrevista con una peruana, Juliana Guamán Navarro, que ella vive en España hoy por hoy. Ella es coach de innovación y el CEO de una plataforma que se llama Mía, muy interesante, donde con ella hablamos cómo la inteligencia artificial puede ayudar a democratizar la sexualidad en las mujeres. Es un proyecto muy bonito, muy interesante, que va a salir la próxima semana, así que les invito a que escuchen. También hablamos con Vanessa Carabelli, ella también es peruana. Ella fue LinkedIn Top Voices de la TAM en el 2020. Ella maneja también temas de empleabilidad y con ella hablamos qué buscan las empresas en puestos directivos, ¿sí? Luego tuvimos una entrevista con José Rico, él es español, CEO de un proyecto que se llama KCN o Cairo Club de Negocios. Él es experto en temas de networking y pues con él hablamos justamente tipos de networking empresarial. Luego hablamos con Antonio Morey, también es español, quien es un experto en consultoría laboral y pues con él hablamos sobre la empleabilidad, el análisis del perfil profesional. Esta entrevista igual me cantó, bueno, de todas me encanta porque en realidad es gente maravillosa que viene con todo el desinterés a compartir contenido de valor para la audiencia, ¿no? Y pues todos nos retroalimentamos del conocimiento de otras personas. Esto es lo bonito, lo apasionante, por eso me encanta hacer el podcast, ¿no? Y bueno, con él hablamos justamente sobre los diferentes errores que toman las personas, los directivos cuando quieren hacer un upgrade. Bueno, no solo directivos, sino en general profesionales que quieren hacer un upgrade en su profesión, están buscando un empleo, qué es lo que deberían hacer. Y era impresionante porque ahí nos dábamos cuenta de que las bases de lo que nosotros explicamos en nuestras mentorías para un perfil profesional, para negocio, también aplica para alguien que está buscando empleo. Porque al final nos vendemos todos, ¿sí? Bueno, y finalizamos con otra valiosa entrevista con Antonio Jiménez. Él es experto, es líder también de una de las empresas de tecnología en Colombia y que tiene esta empresa presencia a nivel latinoamericano, desarrolla software. Ventures también hace capital de riesgo. Bueno, hace muchísimas cosas. Este hombre es impresionante, ¿no? Y con él hablamos sobre las oportunidades para emprendedores con base tecnológica. Bueno, ahí nos contaba un poco su proyecto y los inicios y esperamos tenerlo nuevamente en el podcast. Él es un colombiano. Bueno, y con esto nos despedimos. Espero que haya sido de su agrado compartirles todas las vivencias, todos los retos. A veces, si es que no somos constantes, y esto digamos como mensaje final, si no somos constantes en lo que hacemos, hay veces, hay momentos en los que nos puede venir un poco el cansancio, la fatiga o un pensamiento negativo y decir, ah, esto no, no. Hay que seguir, hay que continuar con un proceso, con ese proyecto de vida, proceso importante que tú siempre, ya que estamos terminando el primer trimestre, podamos revisar nuestra planificación estratégica y reorientarla, reajustar, ¿no es cierto?, todas las posibles acciones que podamos tomar, cosas que seguramente no han funcionado y que sí. Bueno, en fin, todo esto nos sirve para pensar de que esto, como yo a veces les digo a algunos clientes, incluso a mi familia, cuando no se consigue siempre en la vida, no siempre se consiguen los resultados de la noche a la mañana. Los resultados hay que trabajarlos día a día con constancia. Es una carrera de resistencia, más no una carrera de velocidad. Y para esto, pues debemos tener una buena inteligencia emocional, unas buenas habilidades blandas, que esto es parte también de lo que se habla en las entrevistas con nuestros invitados. Así que les invito a que escuchen, a que si este contenido funciona, les sirve, les es entretenido. Bueno, vayan y a que están en el podcast share que ustedes quieran, den sus valoraciones de 5 estrellas, porque con esto nos ayudan a que el podcast llegue a más personas. Y si saben de alguien que le va a interesar, pues compartan también el contenido a su amigo, vecino, jefe, socio, a quien quiera. Compártalo. Así que es completamente gratis. Nos vemos y nos escuchamos el día del lunes para con otro episodio de Negocios en Digital. Y pues se despide su servidora, Katia Man. Un abrazo.